Pero de qué agua me estás hablando si tiene la casa 5 años, 6 años sola, no pues es prácticamente lo que se debe la proyección y si no la uso es su problema, no resuelven el agua, ahí estaba, entonces lo que queremos desde la ley regularizar todo esto. Que realmente cuando volvimos a las huásimas y les dijo que les voy a presentar a Chuyito y quiero que vean cómo anda en bicicleta. Y no le pone pero. Y no le pone pero, aparte bien lindo porque me acerco a él y le digo y qué vas a hacer de grande Chuyito, me dice yo quiero estudiar psicología, me dice no, vas a ser el mejor psicólogo, si ya converte a un ser mío. Del dictamen que extinguió estos apoyos de la gente y que hoy nos están haciendo falta, no hay un solo dictamen, no hay un solo estudio técnico profundo y que de verdad diga y demuestre cuál es la advertencia de corrupción que se dice que existe. La verdad es que yo no sé ponerme en paso en una oficina. Quiero confesarles, eh. Pero sobre todo yo quiero ser una presidenta de andar en la calle, de andar realmente en la colonia. Lo único que le importa son los programas sociales, la política de impulso al turismo no hay, el deporte, cancelar obras no existen, en fin, no es una crítica, es una realidad. Este, los programas sociales se requieren, yo diría que sí, están bien, tampoco. Ah, sí, me beneficia. Fueron ustedes testigos de algo histórico. Estoy convocada a la puerta cuatro de los pinos a las cinco de la tarde, me recibirá el presidente López Portillo y de seguro me informará que el partido me postulará como candidata a la gubernatura por primera vez una mujer. Agradecida obviamente con toda la gente que nos respaldó, que nos ayudó y con todos aquellos que salieron a participar en la jornada y hayan votado, porque no hayan votado al final, así se construyen las democracias. Gracias a todos los que estuvieron de funcionarios de casillas, a los que estuvieron luego de representantes de casillas nuestros y demás. Gracias a todos y a ustedes como medios de comunicación también, porque justamente la posibilidad de estar aquí, de que ustedes cubrieran las campañas de todas y de todos, pues le permitía también a la gente, sobre todo en este proceso que fue una campaña en pandemia, les permitía conocernos a todas y a todos, compararnos y crear su propio criterio, entonces también gracias. Gracias a todos. 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 ¿Y la producción de calidad de Canadian telling? Gracias a todos. Y desizez y decirle. Gracias a todos todos los productores. 이것 para las elecciones escrí�aturas. We're going hungry. Para el servicio escríbello. Y aquí les podemos 그냥 darlesować. Y también le darles desarrollo de cada uno de las andro y– que pueden darles esas estaciones en tu sector. ¿Podemos llegar a las ko themaginas? en la carretera libre, que te unía a los Asmoles hacia el lado derecho o lado izquierdo, viendo como lo veas del lado izquierdo de aquí, yendo de Colima para allá, va Manzanillo y ahí se pretende acomodar lo que es la industria, toda la transformación entonces es un proyecto que le presentamos al gobernador Inés Operativa, tuvo bien interesarse en esto comisionar a su gente hicimos todo el proceso y hoy lo tenemos en propiedad, y hoy ahí tenemos el laboratorio de innovación tecnológica como también el que ya teníamos y le dimos una renovada que es el de cultivo de tejidos que tenemos mucho tiempo los plataneros con él Ahora fíjate, yo estoy oyendo que ya están sentadas las bases para detonar ahora sí, a partir del próximo año quiero pensar otra forma de estar haciendo el acopio, de estar procesando o comercializando, pero viene un cambio de gobierno Francisco, ¿qué va a suceder en este cambio de gobierno que el primero de noviembre empieza con Indira Vizcaíno Silva al frente de él? Fíjate que hemos tenido la oportunidad de platicar con ella ella conoce nuestro proyecto, ha estado conoce el espacio hemos tenido la oportunidad de contar con su visita y estarla enterando de todas esas intenciones que tenemos los productores a través del Consejo Estatal Agropecuario y bueno, esperamos tenemos excelentes expectativas de desarrollo con este gobierno que encabezará sin duda alguna Indira Vizcaíno como ya sabemos es la gobernadora ya electa en breve entrará en funciones y bueno, estamos trabajando en equipo muy coordinados con sus conceptos de gobierno y ahí estamos trabajando en ese sentido con ella así que tenemos expectativas muy interesantes ahora yo también estoy viendo una situación hay gente que nos esté escuchando o incluso tenga la inquietud de acercarse a ustedes ¿para qué? pues para que a lo mejor ellos están en Minatitlán pero ya tienen un producto un cultivo que le está dando muy buenos resultados y quisiera sumarse a este pues yo le llamo clúster pero tú le llamaste de otra manera igual que pueda suceder de otras partes de acá del norte del estado donde ya hay pitahaya ya hay otro tipo de cultivos los famosos berries bueno, todo esto que alguna vez se soñó en Colima en tener un mercado de abastos y que ustedes podrían ser parte de esta de esta situación fíjate Chuy que ahorita como todo proyecto vamos iniciando hemos este buscado este tipo de modelos en otros países como es Holanda hemos estado investigando en México si hay algo parecido y bueno decirte que acabamos de ir a Querétaro en donde hay un agroparque cultivan mucho el tomate cherry ese chiquito con alta tecnología y bueno este concepto que nosotros hemos estado buscando aquí es un concepto en donde se pretende que empresas vengan a invertir para darnos servicio a los productores y poder aprovechar la gran ventana que representa el puerto de Manzanillo para el mercado oriental entonces también sin descuidar lo que es nuestro país sin descuidar lo que es nuestro Colima nuestra región vamos a tratar de comprar ese concepto que tiene la FAO o la ONU en donde México es una alternativa muy grande de producir alimentos y Colima no es la excepción Colima es un paraíso en ese aspecto y vamos a publicar todas las ventajas que nos da la ubicación quiero decirte que nomás para un recuento el estado de Colima tiene más de 50 productos de los cuales cerca de 18 son líderes a nivel nacional por su calidad algunas amenazas que tienen como es el calamosca del Mediterráneo que estamos combatiéndola con el apoyo de la CENACICA siguiendo los protocolos y bueno viéndose esto con éxito disminuida vamos a enfrentar todos esos riesgos con unidad como tú lo comentas estamos trabajando de manera coordinada para buscar la forma de cómo integrarnos la idea es que el productor más alejado del estado sepa de qué en qué le va a beneficiar este esfuerzo que estamos haciendo entre todos para que su producto llegue a donde le paguen mejor y de la mejor calidad posible pasar por el agroparte va a ser una certificación de que es un producto sano saludable inocuo que no te va a hacer daño al consumirlo ahorita cómo está la situación de exportaciones francisco ya tenemos muchos productos bien pero bien posicionados en europa en asia y en diversos países del mundo no recuerdo cuántos son pero con esta esta idea nueva del agroparque o del clúster o como le llamemos se habría de ampliar esta expectativa si fíjate que además nosotros pertenecemos formamos parte no pertenecemos sino formamos parte del consejo nacional agropecuario y también de la asociación nacional de consejos estatales son 28 consejos estatales uno en cada estado que estamos ya constituidos tenemos esa asociación nacional y buscamos la forma de no competir entre nosotros sino complementarnos si aquí vamos a hacer este agroparque con una serie de servicios en Jalisco se complementará con otro diferente de tal manera que nos podamos apoyar y complementar eso nos auxiliará aprovechando el puerto de Manzanillo aprovechando el aeropuerto de Guadalajara para mandar productos también de así de un más rápido comercialización como también hacer rutas marítimas para aprovechar los puertos interiores el cabotaje vía Tapachula Manzanillo Ensenada y aprovechar el puerto de San Pedro en Cali todo eso estamos haciendo trabajando en coordinación es un trabajo que te digo vamos empezando pero poco a poco lo vamos construyendo y en la oportunidad que tengamos hoy te invito a que veas ahí lo que hemos estado haciendo y el proyecto completo que puede también conocerse a nivel del público como hoy estamos platicando ahora que te que te diré de en materia de marca que ha sido un un sueño anhelado de los productores crees que se logre por primera vez ya aspirar a tener marca Colima para nuestros productos agropecuarios yo creo que sí Chuy es un concepto que se ha luchado para eso decirte que tenemos excelentes empresarios en el campo te voy a comentar algo por ejemplo la cuestión de los plátanos el día de hoy estamos rebasando ya las tres mil hectáreas en plátano orgánico somos el primer estado en la república mexicana que se cuenta con un plátano orgánico que va mucho al continente europeo hacia los emiratos árabes y también hacia Estados Unidos con precios contratos anualizados y gracias a eso hoy los periodos de bajos precios con los productores han sido más pequeños los periodos de tiempo así que hoy la actividad productiva y el comercio de los plátanos es mejor para los productores eso queremos que lo que está pasando con los plátanos que pase también con los verdes con los aguacates con los papayos en los papayos fíjate que hay otro ejemplo aquí pues hay un equipo de productores jóvenes y de todo lo que se produce aquí en Colima que es un excelente productor el 80% se exporta es otro es otro producto que tiene una excelente calidad y me felicitaciones también para los productores de el coco por ejemplo es uno de los productos más industrializados en el estado no se desaprovecha nada y no ajusta incluso la producción de la región para lo que la industria de Colima demanda por decirte algo y así podemos ir practicando de cada uno de estos productos ahora porque no vemos el producto colimense o si lo vemos lo vemos escasamente en las tiendas de autoservicio estoy hablando de ahorrera de walmart de soriana en esos grandes lugares pues vemos productos incluso hasta del extranjero pero no vemos productos casi casi de aquí de Colima estás hablando tú de plátanos por ejemplo estás hablando de papayo estamos hablando de aguacate en fin de un sin número de los productos que tenemos pero no los vemos ahí qué pasa con esa comercialización Francisco fíjate que hay una situación que son las grandes tiendas como tú conoces la walmart la zodiana esas tiendas que tienen concentraciones por ejemplo hablarte de walmart tiene un series en guadalajara que ahí se concentra toda la producción y de ahí distribuyen a toda la república y lo mismo pasa con las Florian en Monterrey por ejemplo entonces hay empresas de aquí de la región que tienen ya sistema de reparto hacia esas tiendas pero sí son son cosas que tenemos que ver para poder ir con ellos efectivamente este seguir avanzando en este tema pero pero por ahí va el tema Tuchuy la idea es obviamente vamos a ver productos del mundo de la república porque a través de esas tiendas llegan productos incluso que no conocemos y ahí tenemos la ciruela española tenemos los rambutanes tenemos los lichis tenemos una serie de productos que aquí no se conocen y que se producen en otro lado y que por medio de esas comercializaciones vienen también con nosotros así nosotros llegan a otros lugares bueno pues ahora sí que ya veremos el paso del tiempo también está el punto de que pues ya ves la gobernadora electa anunció una propuesta que mandó incluso una iniciativa al congreso para generar movimientos y ella propone reducir dependencias entre ellas entra una fusión que va a abarcar la parte de agropecuaria esto es la famosa secretaría de desarrollo rural que tiene el gobierno de Colima pues ya dejaría de ser tal secretaría para fusionarse en otra secretaría que conjunte a unas más ustedes que opinión o que visión ven en ese punto mire Chuy son visiones que yo espero con el análisis que está haciendo nuestra gobernadora funcionen porque se busca pues conjuntar economías hoy por ejemplo nosotros tenemos una secretaría de desarrollo rural y también una secretaría de fomento económico esas dos son casi complementarias o sea se conjuntan y aquí entiendo que también van a meter la de turismo y van a conformar la secretaría de desarrollo económico yo espero que esto funcione y obviamente que va a haber los super secretarios pero también los directores de estas áreas que no tienen que descuidarse entonces yo siento que no se va a descuidar sino por el contrario se trata de hacer economías que vengan a fortalecer al estado y también a los productores yo así lo entiendo y todo el apoyo y el respaldo a la gobernadora ahora que esperamos del gobierno federal que está llegando a Colima se quejaban de que no había para combatir plagas que no había fertilizantes ahora para el ciclo agrícola en fin detallitos de esos hasta donde es cierto esto que han visto ustedes desde el punto de vista del campo bueno mira Chuy estamos en que hace ya tres años hubo un cambio de gobierno y yo comentarte que por ejemplo vimos el cambio de gobierno con Fox Yogo Calderón sin embargo no vimos que cambió nada siguieron las cosas más o menos igual y hoy sí hay cambios drásticos porque se pretenden pues apoyar al sector más débil al sector más descapitalizado a los más pequeños en este aspecto entonces han nacido nuevos programas el dinero sigue fluyendo sigue llegando al campo pero de diferente forma y con la gente que menos tiene como es el caso de los programas que son como unos cinco o seis programas para el campo entonces en este caso está sembrando vida que tú puedes constatar si visitas a las comunidades cómo tienen sus viveros cómo le está llegando el dinero directo a los productores cinco mil pesos por mes les quedan quinientos de fondo y les llegan cuatro quinientos y de esa manera las familias están trabajando en las comunidades rurales son muchos los beneficiados en ese aspecto entonces eso te demuestra que el dinero está llegando pero está llegando de otra manera de otra forma de manera directa y sobre todo al más pequeño y yo he escuchado de parte de la gobernadora que estos programas se van a retomar como la cuestión de la concurrencia de recursos federales con el estado van a retomarse algunos programas y yo tengo fe en que esto que de alguna manera se desvinculó en la entrada del cambio de gobierno hoy con nuestra gobernadora y viendo la viendo la concordancia con la presidencia de la república con el gobierno federal se establezcan estos programas y se retomen el de los tractores el de la ganadería este varios varios porque depende del esfuerzo que haga el estado para que la federación también pueda poner el recurso eso es lo que se tiene que hacer ahora en el tema que acaba de suceder ya viste que nos dio Nora el último huracán que nos pasó aquí cerquitas que afortunadamente no se estrelló del todo contra Colima pero si nos generó muchísima lluvia causó destrozos ya viste que la zona Marabasco no falló esta vez este año pasó lista de presentes y dijo se hace pedazos todo ya ves que Chavarí Setinela el Marabasco toda esa área olvídate destrozada y otras otra serie de zonas donde también cultivos se arrasaron que pasa con el aseguramiento hay seguros se terminó el seguro oficial que el que daba el mismo gobierno en donde aportaban los productores que pasa con el aseguramiento Francisco Chuy mira tenemos un concepto que se llama cambio climático que es una situación que tenemos tiempo oyéndolo y tenemos que entenderlo como una realidad y prevenirlos en ese aspecto el gobierno del estado compraba un seguro que se llamaba seguro catastrófico en donde una póliza costaba dos mil pesos para cubrir las actividades productivas de los cuales tres le ponía al estado y el resto lo ponía a la federación esa póliza se compraba y aseguraba a los productos de los productores más pequeños y dos mil quinientos pesos por entaño por ejemplo y esto bueno producir por ejemplo plátanos te cuesta ahorita establecer una hectárea alrededor de doscientos doscientos cincuenta mil pesos dependiendo todo el sistema técnico que le pongas entonces ese seguro es simplemente un apoyo un estímulo pero no te resuelve el problema ¿qué es lo que resuelve el problema? el problema los resuelve comprando una póliza de un seguro hay empresas particulares y hay también la manera de que tú te organizes como productor y creas tu propia empresa de aseguramiento ¿qué es lo que hicimos los plataneros? los plataneros tenemos un fondo de aseguramiento en el Colomo otro en Tecomán este tenemos otro en Coahuayana tenemos otro en Cihuatlán y tenemos otro en Tomatlán en Jalisco toda la región hicimos fondos de aseguramiento de tal forma que el productor puede acudir a asegurarse comprar su póliza y cuando tú te aseguras para asegurarte pues tienes que tener tu cultivo en buenas condiciones si no lo tienes en buenas condiciones no te van a asegurar entonces si tú lo tienes en buenas condiciones ese seguro anteriormente si te comento había apoyos fiscales es que en automático te ayudaban si la póliza te costaba cinco mil pesos el gobierno en automático te daba el treinta por ciento del costo de la póliza y luego le movimos y conseguimos otro treinta por ciento en la zagarpa de tal manera que te tocaba ya nomás el cuarenta por ciento y ese seguro esos apoyos son para hacer cultura y buscar la manera de que todos entendamos que debemos asegurarnos bueno no es presumir a nadie sino es simplemente informar en mi pueblo del Colomo que ya pocos plátanos quedan por la cuestión del puerto de Manzanillo ya se está haciendo portuario todo eso pero ahí el cien por ciento se asegura no se asegura el que no reúne requisitos ahí se estableció una buena cultura y también quiero decirte que nos ayudó mucho Virgilio porque él estableció apoyarnos con otro recurso municipal aprobado por el cabildo lo mismo hizo Gaby entonces había un gran apoyo para eso hoy ya no hay nada de apoyos en ese aspecto pero sí quedó la cultura del aseguramiento este vamos a platicar este tema con la gobernadora vamos a platicarlo con el congreso y seguramente habrá por ahí la posibilidad de volver a retomar esta situación que hace cultura pero este seguro si tú lo compras te regresa mínimo el ochenta por ciento del costo del establecimiento de un hectárea entonces esto sí te resuelve y el productor le llega el ciclón le llega la racha de este tiempo en donde quedan azotadas las plataneras pero vuelve a establecerse el cultivo porque tiene recursos lo que haces es pues haces una venta por punto prácticamente porque para eso es para asegurar que tu inversión esté en riesgo pero de esa manera la aseguras y la puedes recuperar malo aquellas personas que no han asegurado esas sí están en serios problemas porque pues hoy el gobierno de dónde les va a apoyar ¿no? entonces tenemos que buscar la manera de urbanizados resolver nuestros problemas y decirle al gobierno aquí está nuestra propuesta esta es la forma en como queremos hacerlo pero deben hacer de ti yo esto con todo respeto a todos se los digo lo estamos haciendo lo tenemos como un ejemplo en el plátano decirte que no todos están asegurados pero sí ven que es recurrente y año con año esto pasa cuando es muy recurrente ya también los seguros se les hagan asegurarse lo que estamos haciendo una propuesta al gobierno federal y al gobierno del estado es hacer un gran seguro estatal un fondo estatal con los productores ya tenemos el proyecto elaborado y estamos viendo la manera de platicar con la Secretaría de Hacienda para su registro y entonces entre todos cuidarnos unos con otros con los riesgos diferentes que tiene cada cultivo de esa manera hacer una gran cobertura en el estado tenemos que buscar la forma si es lo que estamos haciendo pues mira los ciclones cada año van a estar aquí presentes todavía nos pudiera llegar uno o dos para cerrar el ciclo de este año pero todos los años ya ves que no nos falla mínimo uno que se trate de arrimar o dos como este pasó que pasó que fue en hora que causó tantos enredos y destrozos y daños en muchos lugares Francisco finalmente nada más platícame del COVID cómo les está yendo a los productores hay gente enferma hay fallecidos cómo están ustedes viendo de cara al COVID pues todo este asunto que se ha venido a más en estas últimas semanas y que vaya el número está desatado en fallecidos y en contagiados fíjate Chuy que desde el principio del anuncio del COVID nosotros como sector productivo somos un sector que no dejó de trabajar que tomamos los protocolos recomendados por las autoridades de la Secretaría de Salud Federal y estatal y que tuvimos los cuidados con las empresas grandes productores o con los medianos productores y pequeños productores y bueno no digamos que no ha habido problemas pero sí se ha tenido el cuidado por parte de los empresarios y patrones de hacer el conocimiento a la gente que cuando se sienta con ciertos síntomas es mejor dejar de ir a trabajar y atenderse hacerle las recomendaciones del encero y apoyarlo en ese aspecto y bueno el campo no ha dejado de es un sector que no ha dejado de trabajar porque es un sector esencial de producir alimentos y no hemos tenido grandes problemas como hemos visto que los tienen en las empresas urbanas en las empresas del sector urbano por lo tanto no hemos ido mal mal así no si somos gente que ha sido impactada por esto pero de alguna otra manera yo creo que somos los menos afectados en ese aspecto vaya pues que bueno porque la situación ya ves que está muy crítica para estos tiempos sobre todo ahora hemos estado con la expectativa del regreso a clases que de alguna manera nos ha mantenido con mayor atención en ver qué va a pasar si de verdad fue una buena decisión o una no muy buena decisión ya veremos qué nos dice los días que vayan pasando y la semana por lo pronto pues ya se vienen los festejos patrios ojalá las disfrutes a tu modo y allá en la forma como se vaya a realizar en esta zona productora quiero pensar allá la zona de manzanillo o de la costa colimense donde tú más te desarrollas así es y este vamos a tratar de hacerlo con responsabilidad con los cuidados yo recomiendo a la gente que tengamos precauciones porque tenemos la información de que este virus ha mutado a una situación de una cepa más agresiva y que no nos da a veces oportunidad de tiempo cuando se detecta no hay que hacer desidia hay que acudir con el médico de confianza con la secretaría de salud y atenderse y por lo tanto cuidarse la sana distancia el tapabocas las recomendaciones que te hagan hacerlas simplemente el aseo diario al llegar a tu casa quitarte la ropa bañarte eso ayuda mucho a tener esta situación pues más lejos de ti y eso es lo que recomendamos hacer a todos los compañeros y amigos del campo y de la ciudad que nos están escuchando bueno pues francisco hueso alcaraz muchísimas gracias nada más mira deja de te comento que aquí alguna de las personas nos hicieron el favor de conectarse a la transmisión y te mandaron saludos sunshin paradise dice un saludo fraternal de parte de la familia rollo brisuela para el señor pancho hueso también colima valdez te mandó un saludo y marta artemisa cruz alcaraz saludos al gran amigo pancho hueso de parte de luis godines son de los saludos que te están enviando y yo agradecerte esta participación pancho y estamos pendientes pues de cómo esté sucediendo todos estos enredos y no enredos que se vienen con enfermedades crisis económicas y tantas situaciones que no habíamos visto de esa manera tan abundante como han venido en estas últimas fechas muchísimas gracias pancho para servirte chui siempre a tus órdenes y decirte pues que tenemos que enfrentar las cosas no podemos escondernos más que nada es tener la precaución de hacerlo con las recomendaciones y seguir la vida como se nos viene enfrentar las situaciones y es lo que tenemos que hacer así que te agradezco mucho también tu confianza y la invitación al programa y saludar a todo tu auditorio que nos escuche una vez más muchísimas gracias Archivo Digital siempre presente esto es Perchero y aquí le colgamos lo que usted quiera gracias muy buena tarde pásala bien Francisco Hueso Alcaraz gracias gracias que estén muy bien chau Gracias por ver el video.